¡Seguimos aquí en el XX Festival de Cine de Lima y estamos con la gran Milet Figueroa! Milet, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz. Acabo de salir de ver un cortito que me encantó. Así que nada, feliz, feliz. Primera vez y nada, espero que no sea la última. ¿Qué tal sentirte acá, estar al costado de tanto grande actor reconocido? Bueno, la verdad es que feliz porque, o sea, también estoy al lado de directores, productores. Me he encontrado con un compañero de trabajo con el que grabé Buscando Nirvana, que se estrena prontito en estos meses, Paulo, así que nada, feliz. Me he encontrado con unos compañeros, David Villanueva también, así que muy contenta. Cuéntale al público sobre ese proyecto que dijiste, Nirvana. Sí, Buscando Nirvana se estrena en estos meses, por noviembre, por ahí más o menos. También voy a estar en un musical, así que en estos mesescitos ya me van a ir viendo por ahí. Cuéntale al público más de tus proyectos, ¿quieren saber de ti? Bueno, el cine musical que estamos viniendo a ver cómo va y, bueno, fin de año Colorina, ¿no? Colorina, ¿qué tal? ¿Te sientes ya preparada? Sí, bueno, ahora en una semana viene Michelle de viaje, se fue de viaje, pero de ahí me va a decir todas las pautas que me tengo que, porque tengo que prepararme y ya tengo que seguir continuando para la preparación de Colorina. Y, bueno, Rey es también mi gran show, que también estoy estudiando ballet, estoy estudiando danza. Así que todo eso viene en un conjuntito, pues, ¿no? Tenemos Milet para rato, entonces. Sí, para rato, para rato, para rato. Qué bueno, Milet, entonces todos los éxitos, te deseamos lo mejor, siempre apoyándote, ya sabes tú. Pero un saludo a Premium Perú TV. Un saludo para Premium Perú TV. Besito. Un saludo para Premium Perú TV.